En vano no puedo olvidarte, por tu amor he perdido la calma, ya no puedo vivir sin hablarte, sufrió de sed y soltura en el alma. En vano no puedo olvidarte, por tu amor he perdido la calma, ya no puedo vivir sin hablarte, sufrió de sed y soltura en el alma. He pensado olvidar tu cariño, imposible no puedo aunque quiera, mi pasión con pureza de armiño, pero coce de pronto de chifaldovera. He pensado olvidar tu cariño, imposible no puedo aunque quiera, mi pasión con pureza de armiño, pero coce de pronto de chifaldovera. No me quites la luz del consuelo, ay, mi vida ya bastante enojo, como es el año en mi noche te duelo, la miel de tus labios, el sol de tus ojos. No me quites la luz del consuelo, ay, mi vida ya bastante enojo, como es el año en mi noche te duelo, la miel de tus labios, el sol de tus ojos. No pretendo entablarse, jereza, ni te culpo si ya no me quieres, que es tan mal y tan triste, mi estrella, que un cambio de vida me da padecer. No pretendo entablarse, jereza, ni te culpo si ya no me quieres, que es tan mal y tan triste, mi estrella, que un cambio de vida me da padecer. Has abierto en el alma una herida, que por onda ninguno le iguala, y con motivos te he dado mi vida, o dímelo pronto, no seas tan mala. Has abierto en el alma una herida, que por onda ninguno le iguala, y con motivos te he dado mi vida, o dímelo pronto, no seas tan mala. Y con motivos te he estado.